Viendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo chía pintaba algunas canadas Le dije, le suplico compañero Que no hablen ni mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien dominaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Que no hablen ni mi presencia de las damas No hablen ni mi presencia de las damas